¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Mámonos! ... a ver si a uno muere porque... ¿Primero no muere? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! 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 ¡Ay! 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 ¡Corre, corre tío! ¡Corre que viene! ¡Corre rápido! ¡Soy Joshua! ¡Soy Joshua! Es como un tío, estoy muy récord, ese tío. Gracias, Shaq. Soy todos muy macos. ¿Sí? Yo soy biólogo de Cangarejo al pueblo. ¿Y tiene salida de eso? Zoiber me quiere mucho. O sea, Nacho, ¿vale? Es verdad. ¡Oh, tío! ¡Eh! 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 ¡Que yo estaba bien! ¡San! ¡No! ¡San! 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 ¡Mais! 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 ¡No he grabado! Está fuerte en medio, tío. Espera, espera. Tío, mira, fíjate. Es el Jancha. ¿Ya grabas? Aquí. Frodo no te quiere dar en la cara, lo sabes. ¡Bóquese la radio usted, hombre! ¿Y qué tiene que decir de la misión de ahora? Que vamos a impartir la pana, está muy claro. Ahora estoy recargándome con las placas solares. Entonces me pondré en marcha cuando empiece. Muy bien. Es la señal y añade un electrodo por el culo. Además... El código de barras puede exterminar a la raza humana. Gorgon, entrégate y te daremos comida y aceite. ¡Muy bien! Ha suplantado la identidad de su comandante. Sin embargo, no es seguro que la unidad infiltrada pueda... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, así que te giro la cara. Ha acabado una trinchera. ¡Mamá! ¡Mira! ¡Mira la guerra! ¡Mira! ¡Mira bien! ¡Muy bien! Eso es que somos frikis, ¿sabes? ¡Muy bien! Estoy deshidratado. Estoy cansado. Tengo hambre. ¿Qué? ¿Puedes repetir que no te he escuchado? ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vale! Esa ha sido buena, Condor, eh! La ha soltado y buena. Oye, no enteráis que la palabra clave es binomio, no minovio. No abrí un teatro, tiene la palabra clave, tío. ¿Qué le contestáis, Inés? Lo-co-mia. Oye, mamá, ¿está grabando Condor? ¡No! ¡Continúa! Sí, estoy notado. Espera. ¡Dale cuerda! ¡Dale cuerda! ¡Dale cuerda! ¡Dale cuerda! ¡Dale cuerda! ¡Macho! ¡Normal que salte con el piafoba que tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Normal que se quede así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Olé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto el puto Proto, ¿sí? No, el Proto no es. No, el Proto no es. El alri. Pero este es la culpa del Proto que soy yo, payaso. ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡E, chavala! ¡E, chavala, viejo! ¡E, chavala, viejo! ¡E, chavala! ¡E, chavala! ¡E, chavala, viejo! ¡E, chavala! Quedan hacia las farbolas. Ya he aprendido a decirse no enseguida. Bueno, a ver. Esli, ¿cuál es tu equipo? ¿Dónde está el resto de tu equipo? ¿Qué? ¿Quién es tu equipo? Se ha quedado sin equipo. ¡2-1! Rápido. ¡Venga! ¡Yo no le he dicho equipo! Nosotros atacaremos por la derecha. Vosotros atacaréis por el centro. ¿Vale? Tomas más por este lado. Señor, sí, señor. Queridosos guías. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que sale, que sale! ...que han certificado subir en tal estado. No debemos bajar la guardia. Esta victoria es solo un paso más para conseguir la rendición del enemigo. ¡Eh, música, mozo! Deje de colar sus te ya, ¿no? ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¡Hijo de Caín! ¿Qué has dicho? Estás muy agresivo últimamente. ¿Qué has dicho? 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 A ver siinkas para grabarlo. ¡Varita! ¡Varita! ¡Qué bonito! ¡Muchas nudos! ¡Najos! ¡No! ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Cuando abuela cambia aquí en la escena! ¡Uii! ¡Uii! ¡Que sale! ¡Que sale! ¡Ya sabía! ¿Ha grabado, tonto? ¡No, eh! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Vale, vale! ¡No lo oyes! ¡Tardo en enterarme! ¡La mierda es regadora, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Tampoco lo veo tan... tan difícil de atacar. No, pero es que... ¡Entre tú y yo! ¡Llevar toda la mañana haciendo lo mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Entre tú y yo! ¡Entre tú y yo la cámara y el vídeo que colgarás! ¡Ja, ja, ja! Una buena dicha. ¡ sociale! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y aje y Alemía sucia! ¡¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suelta eso! ¡Que lo sueltes! Aburrimiento Te ha hecho un HATSHOT Coño pica eh Cómo ha sonado Hecho PAF Cabrón Me ha llamado maestro No 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 No